Abre tu tienda al Señor, recibe el edicto, escuche a su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego que llega el amor. El aviento es esperanza, la esperanza salva a ti y hace cerca el Señor. Preparamos los caminos, los caminos de la paz, escuchemos su voz. Abre tu tienda al Señor, recibe el edicto, escuche a su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego que llega el amor. Por la ruta de los pobres, va María, va José, va el camino de Belén. En sus ojos mil estrellas, en su seno, Emanuel, él será nuestro rey. Abre tu tienda al Señor, recibe el edicto, escuche a su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego que llega el amor. Abre tu tienda al Señor, recibe el edicto, escuche a su voz. Abre tu tienda al Señor, le llenarán, escuche a su voz. Abre tu tienda al Señor, se cu thermo que llega elety. Abre tu tienda al Señor, alegre tu algo que llega elqü chịu en ese cofre que inaugurou. Gracias.